Son en total 4 mil millones de pesos que ganaron los docentes en un juicio por remuneraciones no pagadas. Tras el embargo, en septiembre de un poco más de mil millones de pesos, quedaron otros 3 mil por cancelar. El acuerdo determina que la primera cuota de mil millones de pesos se pagará en noviembre, y las dos restantes en enero y marzo de 2019. Según el alcalde, para la siguiente cuota ya están los recursos, pero para las del próximo año deberán pedir la aprobación de los concejales. En noviembre vamos a ocupar fondos que van a venir del FAEP de los excedentes. De hecho, en mi último viaje a Santiago, aparte de conversar con el superintendente, también fue al ministerio para poder apurar estos excedentes de los fondos FAEP, que son aproximadamente mil millones de pesos, por tanto, cae perfectamente en lo que es la segunda cuota. Y respecto a la tercera y de la cuarta, claramente van a tener que ser con apoyo de fondos municipales. Este año el Consejo ya había votado a favor de la modificación presupuestaria para usar 2 mil millones de pesos del presupuesto municipal para pagar la deuda de salud desde el año 2015 a agosto del presente año y salarios del mismo mes. Es decir, que de nuevo se deberán usar otros 2 mil millones del municipio para solucionar el hoyo económico de la corporación municipal. Y por eso también doy las garantías, que no hay ningún vecino que se haya afectado porque no vamos a disminuir los programas y los planes que estamos planificando. Entonces, esto también viene con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Hay que pagar la deuda claramente, pero tampoco podemos darnos el lujo de poder afectar a nuestros vecinos. El pago de la deuda no será el fin de los problemas económicos de la corporación municipal. Cada mes tiene un déficit de 500 millones, es decir, unos 6 mil millones al año. Por eso los concejales de la comuna insisten en buscar una solución profunda para dejar de tapar, cada tanto, un agujero distinto.